¿Qué es el 25% que se aporta al mecanismo de protección al cesante? ¿Qué es el 25% que se aporta al mecanismo de protección al cesante? Primero, la redistribución de las desantías y segundo, la redistribución de los aportes a las cajas de compensación familiar. Pero aquí hay otra cosa, que a simple vista se ve que el fondo queda totalmente desfinanciado en poco tiempo. Porque si bien es cierto que existe un fondo de solidaridad, señor presidente, ese fondo de solidaridad, como se ha advertido aquí, no tiene aporte del presupuesto general de la nación. Las desantías que hoy en día utilizan, las puedan destinar para la educación de ellos o de su familia. Parece que eso no tiene sentido, ir a sacrificar a la gente de esa forma. Tampoco nos parece que le vayan a quitar los intereses a las desantías. Se lo están quitando, le están quitando el 50% de los intereses a las desantías y están liberando a los empleadores de esa carga. Dinero que queda congelado en el fondo, ese dinero no produce intereses a las desantías. Nos parece que eso es completamente injusto. Yo le alcancé a proponer al doctor Liscano que tenía que haber una voluntariedad. Que el que quiera entrar ahí que entre y el que no quiera pues que no entre. Entonces me decía, no, pero por solidaridad no se puede, porque para eso es solidario, es obligatorio. Entonces nosotros desde ese punto de vista no podemos acompañarlo, doctor Liscano. También pensamos que si hay un subsidio de desempleo, el Estado tiene que asumir cargas. Acaba de decir el doctor Norio Galvis que las cargas las van a asumir por el lado de los parafiscales y por el otro lado están quitando parafiscales con la reforma tributaria. Entonces realmente pues nos parece que estas inconsistencias son insuperables y Movimiento Mira siempre ha defendido la parte social. Por ese motivo no podemos acompañar esta iniciativa. Estos problemas que se generan de desempleo en casi todas las economías del mundo obedecen a la globalización de la economía, a la internacionalización de los mercados que por supuesto generan también inestabilidad en el mercado laboral y que por lo consiguiente afectan a las personas que caen en el desempleo. Personas que finalmente son excluidas socialmente, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a la educación. Por ello este proyecto es una respuesta a una necesidad social, la necesidad de que en todas las economías hay desempleados. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado que pregona el artículo 25 constitucional? Luego a mí me parece que el modelo que se ha adoptado acá es un modelo que elude una responsabilidad del Estado, la responsabilidad que dimana del artículo 25 de la Carta Política. No, en esto el subsidio, el seguro de desempleo sale de los trabajadores. Está absolutamente claro que en el proyecto las cesantías de los trabajadores se van a dividir en dos rubros. Uno que va a quedar en la cuenta tradicional, otro que va a ir a una cuenta individual. Y aquí quiero remarcar otra de las consideraciones, es el individualismo propio del modelo neoliberal. Aquí no hay ninguna solidaridad que inspire a que el fuerte debe estar protegiendo al débil. Y ahí también debo recordar que el principio de solidaridad, señor ministro, es un principio tutelar, principio tutelar de la Constitución de 1991. Nosotros creemos que es importante que al colombiano se le pida que solo el 25% de sus cesantías los ahorre, los ahorre. Nosotros no se los vamos a tocar, se los vamos a dejar ahí, pero simplemente le estamos obligando a que lo ahorre y que cuando pierda el empleo aporte un poquito. Va a recibir casi el 70% o el 80% más de lo que ahorre, pero lo que le vamos a pedir al colombiano es que ahorre. Entonces, presidente, yo lo que le pido es, pues usted ya determinará el debate, pero claramente, claramente este es un proyecto, como lo dijo el ministro del Trabajo, beneficioso para los trabajadores. Los seguros al desempleo, para terminar, presidente, tienen tres beneficios muy importantes. El primero, una gran protección para el trabajador, que es la persona más vulnerable en las crisis. El segundo es que mantiene, es una medida contracíclica. Y en tercer lugar, algo que no se ha hablado mucho en este proyecto, y es que permite construir una base de datos para saber con nombre y apellido dónde están los desempleados. Y eso le permite saber al Estado dónde están los desempleados y dónde están los empleos, para que con nombre y apellido pueda dirigir una política pública y hacia dónde tiene que capacitar la gente y hacia dónde tiene que ir.